El mundo del séptimo arte es un lugar lleno de talentos. Creo que más de uno de nosotros estamos acostumbrados a correr a buscar el casting de las películas o las series que acabamos de ver. Terminamos conociendo un poco más la vida de esas personas que nos hicieron emocionar con su interpretación en la gran pantalla. Y entre esas cosas está su talento musical. En esta segunda parte de la serie conocerás ocho actores más con grandiosos talentos musicales. Número 8. Keanu Reeves. Sencillo, humilde, carismático y con un talento excepcional para la actuación, Keanu Reeves se ha convertido en uno de los actores más queridos y admirados por la audiencia, y ha interpretado algunos de los papeles más grandes y memorables del mundo del cine. Pero además, es músico y tocó el bajo para las bandas Dog Star y Becky. Definitivamente nada en la vida puede con Keanu Reeves. ¡Gracias! 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 Número 7. Millie Bobby Brown. Millie es sin duda una mujer de admirar. Saltó a la fama por su interpretación de Eleven en la serie de Netflix, Stranger Things, luego de haber participado en Modern Family y Grey's Anatomy. Es poseedora a su corte edad de diversos premios, entre ellos el premio Saturn a Mejor Actriz Joven en una serie de televisión, y ha sido nominada a los premios Emmy y al Sindicato de Actores de Cine, entre otras importantes distinciones. Millie ha demostrado desde muy pequeña que le encanta la música y tiene una voz maravillosa que ha demostrado siempre que tiene la oportunidad. My head's under water, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. I've seen you cry, you walked away, oh, and although I promise that I couldn't stay, baby, yeah. Hey, I just met you. This is crazy, but here's my number, so call me, baby. Número 6. Bruce Willis. Willis es un actor con una larga trayectoria, considerado uno de los actores más rentables de la industria y reconocido por su papel en las sagas como Die Hard. En 1987, Willis consiguió un éxito moderado al debutar como músico y grabar un álbum de pop blues con la discográfica Maroon, titulado The Return of Bruno. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 5. Kema Atterton. Esta hermosa actriz inglesa es reconocida por sus papeles en películas de fantasía como Furia de titanes o Hansel y Gretel, cazadores de brujas. Pero además de ser una maravillosa actriz, tiene un talento fantástico para el canto. Sus inicios en el teatro propiciaron esa chispa especial para la música y su hermana, Hannah Atterton, quien también es actriz, además es cantante. ¡Gracias! 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 Número 4. Idris Elba. Este prolífico actor, reconocido por su papel de Russell Stringer-Bell en la serie The Wire y como protagonista en la serie Luther, tuvo sus inicios en la escena musical trabajando como DJ en varios clubes nocturnos al este de Londres. Es conocido como DJ Big Dries, Big Dries The Londoner y es cantante de Hip Hop y Soul. ¡Gracias! 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 Hayek. Salma es una de las figuras mexicanas que ha alcanzado mayor notoriedad en Hollywood y una de las más influyentes. En 2002 interpretó el importante papel de Frida Kahlo en Frida y también pudimos apreciar sus talentos musicales en la película Desperado junto a Antonio Banderas. Salma claramente heredó parte del talento de su madre, Diana Jiménez Medina, como cantante de ópera. A las dos de la mañana, y a las dos de la mañana, ay qué bonito es orar, ay mamá. Me agarra la bruja, me lleva su casa, me vuelve una cheta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva ese grito, me siente sus pies y me da de besito. Ay, dígame, dígame, ay, dígame usted, cuando a ti he venido este juro para usted. Ninguna, 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 ninguna no ve, que ando a prevenciones de tu perlusión. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, amareándola después. La actriz y modelo estadounidense de origen argentino-británico y estrella de la reciente serie Gambito de Dama, Enia Taylor-Joy es una de las actrices más populares por estos días, y es una de esas personas que, además de su carisma, nunca dejan de sorprenderte con sus múltiples talentos y capacidades. Recientemente en la película Emma, de la cual es protagonista, pudimos apreciar su hermosa, dulce y seductora voz y su talento para tocar el piano. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! De nuevo para darle entrada al puesto número uno, pido a nuestro ya conocido aterista Will Ferrell un redoble de tambores. Número 1. Hugh Laurie. Laurie es conocido mundialmente por sus papeles de Gregory House en House M.D. y Frederick Little y Stuart Little. Pero además en el mundo musical, forma parte de la banda benéfica Band From TV y en 2011 estrenó su primer trabajo musical llamado Let Them Talk. My foot was down the table and my coffee's getting cold Mama's in the kitchen and she popped cold Baby, you don't know You don't know my mind When you see me laughing Laughing just to keep on crying Diama, you get a mama Then your troubles increase In some pagoda She orders soda The earth shakes, milkshakes Ten cents a piece They kissy and huggy nice By Jingo, it's worth the price Back in Nagasaki Where the fellas do tobacco And the women wicky wacky I got a song Ain't got no melody Come on I'm gonna sing it to my friends I got a song Ain't got no melody I'm gonna sing it to my friends I watched her all last summer I watched her every day She knew that I was with her She didn't have to say She can't run but she can't hide She knows I feel deep down in the fire Espero que te haya gustado este top Y si fue así, por favor déjame una manita arriba Suscríbete y pincha a la campanita para que YouTube te avise sobre una nueva entrega del Iberix El lugar donde la música te hace libre